El profesor Antonio Morales Martínez, auxiliar de la Secretaría de Cultura y Recreación de la Sección 22 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, señaló que se lleva un avance del 90% en la organización y logística para realizar la décima edición de la Glaguetza Popular y Magisterial 2015. En este año se ocupará la cancha y la primera parte de las gradas del Estadio de Fútbol del Tecnológico de la entidad, luego de negociaciones y acuerdos llevados a cabo con el Comité del Instituto Tecnológico de Oaxaca y el propio Gobierno del Estado. A pesar de tener todo listo, no descartan el boicot a la máxima fiesta de los oaxaqueños, la Glaguetza. Tuvimos una plática con el Comité Delegacional del Tecnológico, así mismo con autoridades del gobierno estatal, principalmente por la que en esta ocasión se estará ocupando el nuevo estadio de fútbol, en la que ya se encuentra en un 85% de avance en cuanto a la construcción del mismo. Ya fuimos a checar personalmente con las autoridades de ahí del TEC en cuanto a la zona que se va a ocupar. Propiamente se ocuparán lo que es la cancha en sí y la primera parte de las gradas. Las segundas no, porque hacen falta ciertas cuestiones ahí y por cuestión de seguridad pues vamos a mantener, vamos a acercar mejor dicho con lámina esa parte para evitar que el público en general pues vaya hacia esa parte. De hecho prevalece todavía ese punto a un posible boicot a la EXA oficial, hasta que ahora sí con la exigencia que se instale la mesa de negociación para tratar nuestras demandas principales. La capacidad del espacio será de 25 mil visitantes promedio, entre bailarines hasta los propios comerciantes que se instalan año con año. Hasta el momento llevan el registro de 320 comerciantes pero se espera rebasar la instalación de los 500 del año pasado. En esta ocasión participarán 17 delegaciones del interior del estado, en donde destacan Pinotepa Nacional, San Jerónimo Tlacochaguaya, San Bartolomé Quialana, Chalcatongo de Hidalgo, San Lucas Oquiapan, San Sebastián Betaza, Miahuatlán de Porfirio Díaz, por mencionar algunos. Tuztepec, por ejemplo ahí vienen dos delegaciones, que es de la delegación de Loma Bonita, que va a participar por primera vez en un baile denominado Rinconcito Oaxaqueño, que es un baile que hace de data de hace 60 años, que ahorita se rescata y se va a presentar en esta edición. Y la delegación de Tuztepec Centro, que viene con el baile ahora sí representativo de la región, que es flor de piña. Con imágenes de Zahid Kamal, para MVM Televisión, Celestino Chacón.